Se están perpetrando crímenes de guerra en Misrata. La ONU lo estudia tras hacerse eco de informaciones que afirman que las fuerzas de Gaddafi están utilizando bombas de fragmentación y armamento de guerra durante el feroz asedio al último gran bastión rebelde del oeste de Libia. En efecto, he visto algunas bombas de fragmentación en el centro de la ciudad, comenta en una entrevista telefónica a Euronews la investigadora de Amnistía Internacional, Donatella Rovera. Las hemos identificado como fabricadas en España y se han utilizado en el centro de la ciudad y en otros barrios civiles, tanto en el este cerca del puerto como en el oeste. Hemos visto muchos lanzamientos indiscriminados de cohetes, cohetes de tipo Grad, que son totalmente indiscriminados. En algunas zonas la gente ha tenido que abandonar sus casas para buscar refugio en otros barrios, pero esos otros barrios también han sido atacados y hay gente que ha muerto o ha resultado herida. Tras semanas de resistencia, Miss Rata depende de la ayuda exterior, como la que transporta este barco griego, para sobrevivir. Los rebeldes han pedido una intervención urgente de tropas extranjeras terrestres para proteger a la población. Un saludo kayaking. ¡Gracias!